Y aunque ustedes a lo mejor no me logren escuchar chicos, o espero que sí, en estos momentos me está dando como que una pausa para poder grabar los videos Porque realmente nomás apago el abanico y realmente empiezo a sudar como tienen una idea, entonces medio me estoy refrescando Entonces no ha terminado la ola de calor aquí en Monterrey, entonces de 40 minutos ya bajamos a 30, sigue siendo un poco de calor Entonces, lo voy a levantar para hacer videos, pero tenganme paciencia ¡Gracias! 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 Anteriormente ya saben que usábamos un tono beige, pero ahora sí vamos a cambiarlo un poquito para no usar tanto esa sombra Y con esto chicos, esto nos va a estar ayudando para poder crear esta sombra como si fuera una sombra base Lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil De la misma paleta chicos, ahora vamos a estar usando este tono como si fuera un rosa palo Se escucha muy mal, pero ese es el tono chicos Y aquí primeramente vamos a estar usando una brochita delgadita plana chicos Y esto vamos a estar creando como si fuera un tipo delineado, vamos a estar creándolo de esta manera Y también lo voy a estar aplicando en la línea enferma de nuestras pestañas Después con otra brochita aparte me voy a estar apoyando para difuminar muy bien el producto Después chicos, con esa brochita me voy a estar apoyando para poderlo colocarlo en la cuenca de mi ojo Y vamos a estar difumilándolo de esta manera por encima de la línea que normalmente se forma nuestro ojo Y más o menos se va a ir viendo de esta manera Traten de evitar la parte del medio Vamos a estar creando un Codcrete de la marca Beauty Creation Vamos a estar usando este concealer Ya saben que yo me apoyo con una brochita de lengua de gato Y aquí yo aplico un pequeño puntito en mi párpado Volteo hacia arriba para ver hasta donde llega Y ahora si puedo continuar en crear mi Codcrete Traten de completarlo para que ahora si se pueda hacer una separación de sombra Porque a continuación de la misma paleta de L.A. Girl Voy a estar usando este tono doradito que viene siendo un amarillo monocromático Con la misma brochita de lengua de gato me voy a estar apoyando únicamente de aplicarlo en esta zona Como les marco a continuación es como si fuera la mitad de una media luna Y si ven que están batallando mejor coloquen el producto con su dedito De la misma paleta ahora vamos a cambiarlo Y vamos a estar usando un rosita monocromático Y básicamente chicos lo vamos a estar colocando en el resto de nuestro Codcrete Básicamente el amarillo me recuerda a Kero Y el rosita obviamente a Sakura Y para que no se queden muy marcados Traten de difuminar muy bien en la parte del medio Ya para casi terminar con las sombras Vamos a estar usando esta sombra blanca Que también es un tono monocromático Y también lo voy a aplicar en la zona de mi lagrimal Y en el arco de mi ceja Esto es opcional chicos Pero voy a apoyarme con un delineador amarillo Voy a estar usando de la marca Naturone Por si la sombra dorada que había puesto anteriormente No nos llegó a quedar muy bien Para que se vea un poquito más perfilada Simplemente lo voy a estar colocando por la orillita Y después con la misma brochita Voy a empezarlo como a que difuminar Para que ahora si esa sombra se vea un poquito más pulida Ahora como delineador de la marca NYX Vamos a estar usando el Epic Wear Que es un delineador waterproof Ya aquí yo voy a primeramente empezar a formar la colita de gato Voy a hacerlo un poquito sencillita Ya saben que con Sakura no tiene que ser nada exagerado Y después para el resto de mi ojo Yo voy a empezar en la zona de medio Después continúo a la zona lagrimal Y puedo completar y terminar el delineado que tengo puesto Para nuestras pestañas voy a estar usando de la marca Maybelline El Sky High Ya saben que aquí me gusta mucho aplicarlo de esta manera Pero también lo pueden estar aplicando con movimientos en zig zag Lo voy a estar aplicando tanto en mis pestañas superiores Como de las inferiores Como pestañas posistas de la marca Eye Lure London Vamos a estar usando estas pestañas Dramatic Que son las números 121 Ya saben que yo aquí hago movimientos en U Para poderlas aplicarlas más fácil Y con ayuda de un pegamento en tono negro Me voy a estar apoyando Yo primeramente empiezo en la zona externa Después continúo en la zona interna Y si ven que batallan mucho Apoyen y inserir unas pinzitas para que puedan ver muy bien Esto es extra chicos Pero voy a estar usando piedrería Voy a estar usando estos que normalmente le ponemos a nuestros útiles escolares Y con ayuda de un pegamento transparente Voy a aplicar pequeños puntitos en aquellas zonas donde yo quisiera colocar esas piedritas Yo por ejemplo lo voy a estar aplicando en esta manera En lo que voy a estar usando mi párpado En la zona donde puse la sombra amarillita Pero vemos a continuación un ejemplo de como también podemos usar esas piedritas Yo usé amarillo, rosa y blanco Ya con eso terminamos con nuestros ojos Vámonos con nuestro rostro Para mi rostro como primer voy a estar usando de la marca Beauty Creation Este Face Primer Ya saben que yo lo voy a estar aplicando en aquellas zonas donde llegará a tener los poros abiertos La zona de mis mejillas Últimamente en mi nariz Y lo voy a estar esparciendo en el resto de mi rostro por si lo llegara a ocupar Como base de la marca Wet n Wild Voy a estar usando el tono Buff Biscuit chicos Que viene siendo en la gama de mate Yo lo voy a estar aplicando en todo lo que viene siendo mi rostro Y después con ayuda de nuestra esponjita Lo voy a estar empezando a difuminar Y también no se les olvide la zona de nuestro cuello Como corrector me voy a estar regresando nuevamente el corrector de Beauty Creation Que viene siendo en el tono C13 Y lo voy a estar colocando con pequeños puntitos en esta zona como les estoy marcando Que viene siendo la zona de mis ojeras El puente de mi nariz Mi barbilla Y con una esponjita lo voy a empezar a difuminar Únicamente en esas mismas zonas donde lo llegue a aplicar Para poder sellar mi maquillaje Ahora voy a estar usando también de la marca Beauty Creation Este polvo compacto en tono FSP 6.0 Y aquí ustedes chicos ya pueden decidir de como colocarlo Lo pueden colocar en las zonas de O en todo lo que viene siendo nuestro rostro Yo por ejemplo lo aplique en todo mi rostro Y de recomendación solo den una ligera capa Para poder contornar nuestro rostro Desde la marca Bisú Ahora voy a estar usando este contornador 03 Vamos a estar usando este tono de cafecito Yo primeramente lo voy a aplicar en la zona de mis mejillas Después lo voy a estar continuando en la zona de la cien Lo voy a aplicar en la zona de mi mandíbula Y en la zona de nuestra frente Voy a estar haciendo movimientos de abajo hacia arriba Y para crear la ilusión de una nariz un poquito más pequeña Voy a estar usando una brochita un poquito delgadita Y únicamente voy a evitar colocarlo en la zona de medio de mi nariz Y aquí vemos la diferencia con contour y sin contour Como blush Ahora de la marca Bisú Voy a estar usando este tono de rosa Que viene siendo el 17 pétalo Y también lo voy a estar aplicando con una brochita un poquito grande Y lo voy a aplicar en la zona de mis mejillas Y un poquito en la punta de mi nariz Como iluminador chicos Hace mucho que no uso esto Pero lo encontré Ya saben que la zona de los chinos Que viene siendo polvo de hadas Que es ese iluminador que realmente onda Muy famoso en TikTok Y aquí ya saben que pónganse bastante Porque realmente este iluminador está fantástico Lo apliqué en la zona de mis mejillas En el puente de mi nariz Y lo viene siendo la M de nuestros labios Si ven que exageraron Traten de quitar el exceso con una brochita Ahora Para nuestros labios Vamos a estar haciendo dos tipos de opciones Yo primeramente voy a estar usando esta tinta de Bisú Que viene siendo en el tono 03 Y lo voy a estar aplicando en la zona interna Y después lo voy a estar difuminando Hasta aquí lo pueden dejar Pero yo para darle un poquito de algo extra Ahora voy a estar usando Este banjamo lamial De la marca Labelo chicos Y aquí realmente Simplemente para humectar mis labios Pero realmente este humectante labial Tiene color Y ya saben que aquí lo voy a aplicar En todo lo que viene siendo nuestros labios Después voy a empezarlo a difuminar Y ya con eso podemos terminar nuestros labios Ya para poder seguir nuestro maquillaje De la marca by Apple Voy a estar usando este fijador Y realmente Aquí anteriormente les decía Que den una ligera capa Pero no Con este calor Pónganse bastante fijador Para que les dure el maquillaje Ya nomás dejamos que se seque Nos quitamos lo que habíamos colocado En nuestro cabello Nos terminamos de colocar nuestro cosplay Y con esto terminamos el maquillaje ¡Gracias! 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 Y ese fue el resultado chicos Espero que les haya super encantado este video Tanto como a mi Recuerden chicos Que este es un maquillaje de inspiración Pero realmente recuerden Que este maquillaje También lo pueden estar usando Para cualquier ocasión Que ustedes tengan Puede ser para otro cosplay Que tenga a lo mejor estos mismos colores Algo casual Alguna cita O lo que ustedes quieran Porque realmente está super bonito Y además Hace mucho que no le pongo piedrería Como que de este estilo a mi maquillaje O bueno Si había metido Pero de otro estilo Entonces es la primera vez que meto Como que De este tipo de piedrería chicos Que realmente Para los que se den alguna idea Realmente no ocupan piedrería De esas específicamente maquillaje Porque realmente no creo que exista Pero miren Estos son estos que a lo mejor Ustedes pueden ponerle sus libretitas Y todo eso Cuando los dirigen Esto va a funcionar Y realmente se ve fantástico Simplemente usen Pegamento para pestañas Ay no puede ser Nomás llevo Un minuto La banda Y estoy empezando A sudar Como no tienen una idea Bueno ya voy a acabar Como quiera Pero bueno chicos Para ello no sea más largo Este video Yo ya me despido Sin antes decirles Que no olviden Seguirme en mis redes sociales Que en Facebook Me pueden encontrar Como Marzuco En Instagram Como Marzuco Cosplay Y aquí en Youtube No se les olvide Comentar Suscribirse Y entender la campanita De notificaciones Para que Youtube Les notifique Que yo ya subí Un nuevo ideito Y para los que se estén Preguntando chicos Si efectivamente Este traje Va a tener sesión de fotos Que próximamente Lo voy a estar subiendo A fin de mes En mi página de Facebook Para que vayan Me comenten Y me den un buen corazón Pero bueno chicos Yo ya me despido Sin antes decirles Que no dejen Que nada Ni nadie Apare la luz De su propia estrella Nos vemos En un siguiente video Bye bye